Mi compañera, paisana, amiga, Olga, por este planteamiento. Creo que ante todo, ante mucha desinformación, ante muchas acciones que vemos todos los días, donde se expone no nada más la vida de quien esté sufriendo, sino a la familia. Estamos hoy en lo particular de acuerdo con este exhorto que hace nuestra compañera Olga y ojalá y como dicen los demás compañeros, se vaya a la condición permanente. Nuevamente felicitarla y es importante salvaguardar la vida de las personas, sus familias. Y yo creo que en este sentido es una solidaridad humanitaria, humana para todos ellos. Felicidades nuevamente a mi compañera Olga Sosa y le mando un gran abrazo a todos ustedes. Una disculpa, casi tengo muchos problemas de enlace técnico. Un gran saludo a todos.